¿Qué valoraciones haces del partido? Un partido difícil para nosotros. Tordesillas ha mostrado su fortaleza. No hemos tenido muchas ocasiones, aunque sí tuvimos para ponernos por delante, lo cual hubiera dado posiblemente un partido distinto. Pero bueno, ellos han tenido más situaciones de gol y han metido en una jugada que nosotros tenemos varias y no somos capaces de transformar y ellos sí. Luego la expulsión ha marcado mucho también el final del partido porque no teníamos el control del juego porque teníamos el equipo muy arriba y con uno menos era difícil. ¿La expulsión, como vimos, condicionó mucho al equipo? Sí, sí, la expulsión condicionó mucho al equipo. Teníamos que asumir riesgos, estábamos con una defensa muy adelantada. De un despeje han sacado un muy buen centro, nos han ganado la espalda. Tal vez haya sido un poco rigurosa, pero entiendo que el árbitro pueda expulsarle porque era el último. Había otro compañero que era el que podía haber anulado, aunque luego al borde del área contraria hubo otra un poco más adelante, que era exactamente igual y eso lo saldó con amarilla. Muy bien. Muy buenas, Suárez. ¿Tú personalmente cómo has visto el partido? Hola, muy buenas. Al final ha sido un partido muy competido. En una acción de un saque de banda que hacen un rechace, nos marcan el gol por un fallo de marca y al final ellos pierden tiempo y nos ha costado la derrota. Este es el tercer partido que perderéis por la mínima. ¿Tú qué crees que le ha faltado al equipo para conseguir ese empate, ese gol? Pues yo creo que al final creo que nos falta un poco de ambición, querer ir más arriba. Y luego defensivamente está muy bien porque nos quedan muy pocas ocasiones de gol, pero creo que arriba tenemos que dar un punto más. ¿Y la expulsión, tú cómo la has visto desde tu posición? Pues yo estoy un poco lejos, pero creo que al final es un poco... Yo creo que es justa, pero yo la veo clara porque al final como que la agarra un poco y eso es lo que hace que impide el delantero. Y puede que sea roja clara, sí. Pues muchas gracias por tus declaraciones. Gracias a vosotros.